Spot de LED combinado. Cada vez que usted lo enciende y lo apaga, puede encender o el anillo exterior o el círculo interior. Y la próxima vez puede encender las dos alternativas juntas. De esta forma, usted puede encender en una misma luz más o menos intensidad de acuerdo a sus necesidades en el ambiente.